Vean esta joya, bueno esta de 400cc, ese también no tiene madre, pero esta de poca p*** Vean estos rines tan hermosos, es American Racing De 17 pulgadas Para los amantes del Mopar como yo Una chulada Este carro yo lo he visto en algunas publicaciones de grupos de Mopar, de autos clásicos Vean que tiene aquí sus tomas de aire dobles Y me encanta el aspecto que trae este con la patina del tiempo, que no se la han quitado, no la han repintado Pero se ve muy muy padre También esta misma es la defensa, también trae sus rastros del óxido ¡Gracias! Vamos a ver también esta camioneta Chevrolet 3100 ¡Es hermosa! Tenemos que conservar aquí su tapa de madera Aquí es oficial la original Que se ve algo a montaña desgastada, pero se ve muy bien ¿Qué es lo que hago? Tenemos también por aquí este Mustang Automático Los asientos de gajo Hire top Vemos que está impecable Puta, qué chulada de nada Por acá también vemos esta joyita Es un corbe de... ¡El macho! Bellísimo Es 1980 este Vean nada más los rines ¡Qué preciosura! Este tiene los faros escamotables Se levantan de esta manera, de estas tapas Vean estos rines ¡Qué joya! ¡Qué joya! Estas tomas de aire que hacen ver muy agresivo también Y vean este trasero ¡Qué sexy se ve! Vean nada más El jefe Quiero que vean esta ¡Belleza! Aquí tenemos lo que es su tapa de gasolina Con el emblema de Corvette Y este tipo como alerón O acabado tipo cola de pato Que le da un aspecto Pues muy muy deportivo Y las calaveras dobles distintivas del Corvette De los años 80's Vean nada más estas llantas Vamos a ver qué medida es de llanta Es una medida 225-70 ring 15 Y vaya que se ven más grandes Algo que me causaba Mucha similitud Que llegaba a ver Yo tuve un Javelin 72 Y eran estas salpicaderas abombadas Que no sé si salieron de aquí El diseño se lo fusiló AMC Pero son muy similares La caída de esta línea Esos bastardos me mintieron Que sube y hace el círculo como redondeado Está bellísimo Tenemos de este lado un Maverick Con este rojo Candy Bellísimo Este era el Mustang de los pobres Pero yo digo que no es de los pobres Porque para mantener un carro en estas condiciones Pues no es de pobres El sueño de muchos Vemos que trae unos rines tipo Bullitt O Bullitt se le puede decir Del Mustang De los años 2001-2002 El GT Que le quedan bastante bien Los topes de la defensa Muy de la época Vean la calidad de este trabajo Estas llantotas de atrás Son 225-45 Rin 17 Que buen trabajo de pintura tiene Me gustaría pintar el Piti de este tono Rojo Candy La ciudad de México Que le quedan bastante bien Enrique Me gustaría ver Enrique De este lado tenemos más camionetas, pick-up 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.